Este otoño, la serie de conciertos de St. Hugh Stanway continúa su cuarta temporada con la presentación de la violinista Aisha Sayed y nuestro director musical Roberto Berrocal. Demos una calurosa bienvenida a Aisha, quien concluye su gira Fantasy World Tour después de recorrer Europa y Suramérica haciendo su debut con los conciertos de St. Hugh Stanway. Acompañenos el viernes 20 de noviembre a las 8 de la noche aquí en St. Hugh. Visite sthughconcerts.org o llame al 305-318-5008 para comprar sus entradas.